El padre de dos niñas que recién cumplió 30 años, gran parte de su vida se ganó el sustento tras el volante de un microbus de la ruta 19, hasta que el viernes 7 de octubre del 2016 un hombre abordó la unidad y sin decir más, le disparó en dos ocasiones. Las balas traspasaron sus extremidades superiores, pero logró sobrevivir. Yo venía entrando con el último viaje a la altura de la Universidad de Ambosco. Este es un sujeto, primero se me atravesó un vehículo y luego cuando ya había parado se subió un sujeto con casco y no me dijo nada, solo me disparó dos veces, quebrándome ambos brazos. A raíz de los disparos perdió la movilidad de sus brazos y ahora depende de su familia para realizar actividades tan simples como lavarse los dientes o comer. Rigoberto aún se pregunta si estaba en el lugar y momento equivocado. Él solo hacía su trabajo porque alguien querría matarlo. Las respuestas llegaron 24 horas después. La pandilla exigía a los empresarios más dinero y el ataque en su contra solo fue una advertencia. ¿Usted no tenía enemigos? No, o sea, nunca me habían amenazado, ni nunca hablaron para el punto que no me querían ver trabajando. Que hay veces hablan, pero no me dijeron nada. Ahora, en el hogar de Rigoberto, la comida escasea y pesa sobre ellos una demanda de embargo de su casa. El dinero no les alcanza y ninguna entidad en el país les ha tendido la mano. Bueno, Rigoberto y su familia son víctimas de la violencia provocada por las estructuras criminales, pero no hay programas gubernamentales que le beneficien a ellos. Solo piden apoyo, un mecanismo que les permita seguir adelante. Para ver si nos podían ayudar a conseguir un carretón que sería para vender tortas, hotos, hamburguesas, que sería, digamos, la entrada para la de la casa porque por otra no tenemos con qué. Y también porque tenemos el miedo que algún día venga el banco y nos saque. En países como Colombia se trabaja en programas de rehabilitación física y psicológica para las víctimas que logran sobrevivir a los ataques del crimen organizado y también para los huérfanos y niños y niñas que perdieron a sus padres en una guerra entre pandillas y el Estado. Si usted desea ayudar a la familia de Rigoberto, puede hacerlo llamando al teléfono 6308-3443. Él se lo agradecerá. Solo pide una oportunidad. Con imágenes de Erick Alfaro, para Central de Noticias, Gerber Vásquez.